Extractor de jugos Tefal, modelo Frutelia Plus. Conozcamos su calidad y funcionamiento. En la cara frontal encontramos una placa metálica que le da elegancia. También encontramos el vertidor por donde saldrá el jugo. En uno de sus lados encontramos un seguro que sujeta la tapa superior. En la cara posterior encontramos el recipiente con ventana donde se almacena el bagazo. En el último de sus lados encontramos otro seguro de tapa superior, así como también la perilla de encendido o apagado, la cual cuenta con dos velocidades a la derecha y pulso a la izquierda. A simple vista se ve de buena calidad, aunque la mayor parte de su construcción sea plástica. En la cara superior encontramos el aditamento para empujar los vegetales, el cual cuenta con un canal que permite únicamente en una posición el acceso. Encontramos también el tubo de alimentación, el cual cuenta con 60 milímetros de diámetro. No es necesario cortar la mayoría de las frutas y verduras antes de exprimirlas. Conozcamos más a detalle la calidad de las piezas de este extractor de jugos. Iniciemos por retirar la tapa superior. Ya vimos que a cada lado está el seguro. Observamos que la tapa es de acrílico, con un diseño muy elegante y se ve de buena calidad. Un inconveniente del acrílico es que se raya muy fácilmente. Retiremos ahora las navajas que vienen junto con el filtro separador de bagazo. Únicamente a presión. Podemos observar que la base es plástica. Se ve de buena calidad. Aproximadamente un milímetro y medio de grosor esta pieza plástica. Las navajas, obviamente, son metálicas, al igual que el filtro separador de bagazo. En general se ve de buena calidad. Así como voy retirando las piezas, es el orden a seguir. Ahora podemos retirar la bandeja de bagazo. Únicamente levantándola y sacándola. De esta manera. Aquí tenemos la bandeja de bagazo. Como podemos observar, cuenta con una ventana para ver si ya está llena o no. Por último, retiraremos la bandeja recolectora de jugo, la cual incluye el vertidor. Por último, la bandeja recolectora de jugo, la cual incluye el vertidor. Quedando únicamente la base con el motor. El engrane que sujeta y gira las navajas es plástico. A simple vista se ve de buena calidad ya que es robusto. Aquí estamos viendo la base de las navajas y filtro. Cabe aclarar que las paredes del filtro son rígidas. A simple vista uno pensaría que son un tanto blandas. Sin embargo, no es así. Son bastante rígidas. Volvamos a colocar los accesorios a este exprimidor. Y ya está listo. ¡Gracias! Su base cuenta con cuatro pequeñas ventosas para sujetarse mejor. Veámoslo funcionar preparando un jugo clásico. Lo encendemos a la segunda. Seguimos a la segunda. Y ya está. Como acabamos de ver, acabo de preparar un jugo que incluye zanahoria, apio, un pedacito de jengibre y betabel. Esta pieza del vertidor se puede girar para que no escurra. No sé si alcancen a ver, hubo pequeños, pequeñas, pequeño bagazo que salió. Aquí encontramos un poco y acá también. Revisando bien, los orificios que tiene a cada lado no permiten expulsar o sacar bagazo, ya que antes de ellos hay una barrera del mismo acrílico. Analizando, pienso que el bagazo que se expulsa sale del mismo tubo de alimentación. Al introducir el vegetal, como se va triturando, va esparciendo ese bagazo y saliendo por el tubo de alimentación. Veamos rápidamente qué tan bien se paró el bagazo. Vamos a abrirlo. Obviamente, la tapa de acrílico es la barrera para que el bagazo no salga por todos lados. Aquí, en el sexto de bagazo, como podemos ver, pues no se llenó. Está como a la tercera parte, un poco menos porque obviamente no está comprimido. Algo que quiero ver, quiero probar, es que tan bien exprime el jugo. Voy a hacerlo para acá, este plato. Voy a agarrar un poco de bagazo para ver qué tanta pérdida de jugo o qué tan bien lo exprime. Aquí pueden ver, tengo en la mano bagazo. Lo voy a exprimir con las manos. Ok. Podemos ver que sí sale jugo. No mucho, pero tampoco poco. Bueno, con esto nos damos una idea de que hay cierta pérdida de jugo. Obviamente, es porque la cesta que filtra el jugo es muy pequeña, es muy corta y no tiene el suficiente tiempo de centrifugar para exprimir completamente el bagazo. Volvamos a verlo. Agarro otro poco de bagazo. Aquí lo tengo y voy a exprimir. Podemos ver que sí sigue saliendo jugo. No es mucho. Sin embargo, hay pequeña pérdida de jugo. A pesar de la expulsión del bagazo por el tubo de alimentación, definitivamente, este extractor de jugos de la marca Tefal, modelo Frutelia Plus, es una excelente opción. Por económico, elegante, de buena calidad y funcional. Ya lo sabes. Si te gusta, te lo envío. Gracias por seguir aquí. Nos vemos en el siguiente. Gracias. 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 Gracias.